y eso es tripa en la matada pero vamos a pedir costillitas señores y papitas, frijolitos la verdad que siempre y hoy es mariscada parece va y el domingo es mariscada y jueves no me recuerdo pero la cuestión es que todos los días tienen una especialidad siempre la verdad que yo casi nunca grabo lo que voy a comer y acá me da pena porque hay bastantes personas pero ya no pedí las costillas me llamó la atención esto que se llama tripa el miércoles la especialidad es la sopa de res el pollito en cerveza también hay lasaña de macarrones con queso pollito asado carne asada miren ando buscando aquí desayuno en Santa Ana y pues casi siempre el comedor amargó es la mejor opción un saludo ahí amigo guarda espalda verdad que que pues conoce esta zona este lugar y pues vamos a ver que tal si nos permite cuando vamos a empezar a ubicar vamos a buscar a llamar nuestros contactos a ver si nos contestan y más o menos nos ubica donde está así que vámonos con el video y más o menos y más o menos y más o menos y más o menos Pero vamos a pedir costillitas, señores. Y papitas, frijolitos. No, la verdad que siempre. Y hoy es mariscada, parece, va. Yo domingo es mariscada y jueves, no me recuerdo. Pero las que tienen todos los días tienen una especialidad. Siempre con la comida a la vista. Ya vamos a pedir un pedido y les vamos a mostrar dónde están ubicados. Porque la verdad que sí me costó encontrarlos a mí. Así que continuamos. Miren, la verdad que yo casi nunca, nunca grabo lo que voy a comer. Y acá me da pena porque hay bastantes personas. Pero, miren, ya no pedí las costillas. Me llamó la atención esto que se llama tripa. Y pues, la verdad que estaba bueno. Así que, un plato de tripa y las tortillitas, pero las recién salidas. Porque allá las están haciendo. Me voy a enfocar allá. Allá las hacen. Sí, allá las hacen. Y acá también están cocinando. Y la ventaja es que hoy tienen más espacio. Tienen más espacio donde estaban antes. Pues, me imagino que estaban más reducidos. Hoy, miren, está bien bonito. Y ahí está, vamos a comer. Así que, provecho para usted que desayunar, almuerza o cena. Y después les digo más o menos dónde están ubicados. Y les voy a mostrar la calle. Miren, ya nos dieron aquí, estando en el comedor Margot, nos dieron el lugar de entrar. Y acá está la mariscada. Que son los días jueves, señorita. Ah, miren, y está, miren, solo vean la calidad del producto. Y vamos a entrevistar a la muchacha mejor para que ella nos diga más o menos. Dígame, los lunes, ¿qué es la especialidad? Hay gallo en chicha, hay gallo en horneada, hay especialidades de diferencias de comida. También hay sopa de pata. Ah, va, perfecto. Los martes hay pollo en cerveza, lasaña de carne, sopa de posta. Sopa de posta, va. Vamos a continuar con el mixto. ¿Qué? Y los días miércoles, ¿qué hay? El miércoles la especialidad es la sopa de reis. El pollito en cerveza. También hay lasaña de macarrones con queso. Ah, ajá. Pollito asado, carne asada. Rellenitos de huiquil, de chile, de pacayas, de chilaquiles, pollito guisado. Y otras comiditas más. Pescadito forrado y pescado frito también. Qué bueno, miren, la verdad. Y todo, todo, pero todo, todo, señores, es riquísimo, la verdad. La costillita de cerdo bien dorada. Ah, ya siempre salí, hijo yo, pero hoy me desdí por la tripita porque ni había no probar. Y también tortitas de verro, el chamblín con camarones. Chamblín con camarones. Hay una gran variedad. Es que hay una gran variedad, señores. Ustedes lo que tienen que hacer es venirse y probarlo. Díganos hoy a los santanecos, ¿dónde están ubicados? La dirección exacta aquí es octava avenida sur, entre quinta y tercera calle poniente. Poniente. Y a los salvadoreños, enfrente de no sé qué, al lado de no sé cuál. Así, ¿cómo estarías? Estamos contigo a la farmacia Santa Teresa, que por cierto es de color verde. Y enfrente tenemos la óptica vista. Óptica vista, perfecto. Y como un abajito del Pacífico Batarseba. Abajito, digamos, unos 30 metros abajo del Pacífico Batarse. Ajá. Y unos 40 metros arriba de la farmacia San Roque. Bah, miren, señor, ahí está la nomenclatura normal y a los salvadoreños cómo llegar, ¿verdad? Seguro. ¿Me podría mencionar más o menos el nombre de los productos que tiene ahorita acá? Bueno, esto es lo que se llama el pescado, ¿verdad? Es el pescado bagre. Ajá. Aquí le tengo almeja. Ajá. Y los tamarones. ¿Tamarones? La jaiba. La jaiba. Y el pulpo. El pulpo. Ajá. Y también le ponemos mejillón. Mejillón. Y miren, ¿cree que los míos podrían funcionar? Ah, ¿seguro? Ahí, ahí busca. Ahí va. Y ya la combinación perfecta, ya de todo unido, se vería así, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y usted puede comer de acá desde 2.50 arriba, ¿verdad? 2.50 arriba, ¿verdad? Y miren, ellos por tiempo, por temporada, por temporada, hacen especialidades, ¿verdad? Ah, miren, señores, acá la señora me está diciendo que le enfoque lo que es. Miren, miren, qué chulado. Pollo palizado. Pollo palizado, mira, ahí está. No parece un pollo, te parece así como carne, no sé, es muy bonito, se ve. Dele, dele. ¡Oh! Hay ya diferentes platos de comida. Diferentes clases de comida. Hay cinco diferencias, o sea, hay diferencias en la semana. Vaya, no, porque cada día tienen un día especial, ¿verdad? Cada lunes una especialidad, martes otra, y así, ¿verdad? Sí, así vamos. Y por temporada también hacen, por ejemplo, veo que viene Semana Santa, también hacen plegados, picados, borrados, ¿verdad? Los viernes. Los viernes. Y la sopa de marisco, y una variedad de comida. Perfecto. Aquí se llaman, miren, no la van a enfocar, porque ella dice que no quiere más seguidores en las redes sociales. Este es el pollito guisado, horneadito. Miren, que la verdad que, solo con velos me siento lleno ya, porque sí, la verdad que sí, le llena a uno. Bueno, señores, entonces, vamos a ingresar, miren, a la parte como que yo estuviera vendiendo, miren. Y acá. Vaya, amigos, miren, ustedes se vienen en cualquier ruta, o ruta 55A, B, 5, 4, 3. No sé cuántas rutas pasan, pero aquí pasa la mayoría de buses, y usted se queda exactamente donde estaba una... el centro de alcance que está por acá, y se detiene, y se viene acá, miren, acá en esta esquina, donde está la tienda de Jartí antes, y esta es la calle que va a dar allá por el Parque Santa Lucía. Miren, ya pueden ver lo que va a la ruta 50, y pues es una vía de acceso. Entonces, ya acá, arriba está el Pacífico Batarse, o yendo para María Auxiliadora por esos rumbos, y se viene acá abajo, miren. Que berraquera, hombre, muchachos, desde acá de la selva de Colombia, les mando un saludo y un fuerte abrazo. Ahorita la situación está muy berraca, pero muy berraca, porque el gobierno nacional de Colombia anda tras de nosotros. Entonces, nosotros les estamos dando el apoyo desde acá de la selva, desde Colombia. Vemos los videos de Yo si amo el pulgarcito, que son unos videos muy berracos y muy bacanos. Así que, les saludo el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!